Central Luz Central única de Chile Maciza, maciza como el acero Maciza, maciza como el acero Que velas, que velas por las conquistas Del trabajador chileno Central Luz Central única de Chile El Pampino, el Chilote Caramba y el Francesino Por su destino, sí Caramba, preciosa joya La unidad de la clase Caramba, trabajadora Que vivan los soberos Caramba, del mundo entero Caramba, del mundo entero Caramba, del mundo entero Caramba, del mundo entero Caramba, del mundo entero